¡Oh! Pues sus majestades, cuando yo me siento triste, siempre hago un poco de danza feliz. Tal vez eso los ayude. ¡Esta danza escogí! ¡Porque me hace muy feliz! ¡Me provoca hilaridad! ¡Esta danza a realizar! ¡Oh! ¡Ya lo creo! ¡Es así! ¡Señor! ¡Esta danza escogí! ¡Porque me hace muy feliz! ¡Me provoca hilaridad! ¡Esta danza a realizar! ¡Muy bien, Barbie! ¡Así se hace! ¡Esto me hace! ¡Esto me hace muy feliz! ¡Muy bien!